Continuamos con nuestra aventura por Chihuahua y en esta ocasión nos tocó visitar el pueblo mágico de Krill. Después de un día de emoción en las Barrancas del Cobre nos venimos a pasar la noche a Krill y encontramos este lugar que es una cervecería artesanal y donde más preparan pizzas en leña y la verdad es que se ve un ambiente súper padre, aquí es donde se reúnen todos los jóvenes y bueno cualquier persona que quiera pasarla bien, tiene un billar, tiene música padre y la verdad es que tiene muy buen ambiente. En Krill existen muchos lugares donde hospedarse, nosotros elegimos el Best Western Lodge, un agradable hotel tipo chalet con cabañas encantadoras. Ya estamos en el día número 4 en Chihuahua y amanecimos en Krill y hace muchísimo frío, amaneció a cero grados, amaneció a cero grados pero bueno ya estamos listos porque vamos a hacer un recorrido en moto y vamos a visitar varios lugares de aquí cerca de Krill como los valles de los monjes, el de las ranas y también el de los sapos, el de los hongos, la laguna de Arareco y el lago de Arareco. Sí, bueno vamos para allá y esperemos que ya salga el solecito y esté más calientito. Dicen que este tour está increíble. Para vivir esta experiencia en Cuatrimoto visitamos Tres Amigos Adventure, una empresa que ofrece diversos tours por los alrededores de Krill. ¿Ya estás listo? Ya estoy listísimo, fueron muchas instrucciones. ¿Y en inglés? Te ponen un poquito nervioso pero pues vamos a ir aquí poquito a poco y bueno va a estar bien supongo. Perfecto, entonces pues vámonos. Los valles no se encuentran lejos del pueblo, durante el trayecto nos pudimos adaptar a la Cuatrimoto y ganar mucha confianza para correrla a toda velocidad. Acabamos de llegar al Valle de los Hongos que son estas formaciones increíbles rocosas en donde también hay comunidades rarámuris donde están vendiendo artesanía. Lo que hacen es tejerlas y después las dejan secar y bueno nos podemos encontrar con todas estas artesanías. Aquí están nuestros amigos. ¿Cómo se llaman amigos? Llamo a Manuel Enrique González Vigilio. Ah. Estaba Miguel Vigilio González. ¿Y ya van a la escuela? Ya. Ah, perfecto. ¿Y están vendiendo todo esto? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues el Valle de los Hongos son estas formaciones rocosas que se hicieron con la naturaleza hace millones de años y tienen esta peculiaridad, forma, que son dos rocas. ¿Cómo se esculpieron? No lo sabemos, pero por supuesto aquí no las hizo el hombre, no les puso cemento ni nada, simplemente tienen muchísimos años y seguramente con el viento fue como se formaron así. Y las podemos ver por todas esas rocas y son distintas. Es un lugar padrísimo, así que si llegan a Acril, tienen que venir a este valle que es de los hongos, unas formaciones en forma de setas. Muy cerca de ahí se encuentra el Valle de las Ranas con sus formaciones caprichosas que asemejan estos animalitos. Después de tomarnos unas fotos nos trasladamos al Valle de los Monjes. ¡Bienvenidos al Valle de los Monjes! Ya estamos en la parada número dos de este tour de Cuatrimotos aquí en Acril y llegamos al Valle de los Monjes que dicen por ahí que su nombre verdadero es Valle de los Penes Erectos, pero le cambiaron el nombre. Y por eso ahora se llama Valle de los Monjes. El Valle de los Monjes es un conjunto de rocas que simulan ser evangelizadores, sí, esos que llegaron hace 400 años a estas tierras. Nuestra siguiente parada fue el Lago de Alareco. Atrás de mí se encuentra el Lago de Alareco, una maravilla natural que se encuentra aquí cuando llegas a Acril y es un lugar muy bonito porque tiene patos y también tiene peces y por eso la gente viene a pasarse su fin de semana de este lado. Pueden pescar, pueden hacer kayak y muchas actividades, sobre todo senderismo porque el lugar está muy lindo. Es un bosque padrísimo y huele delicioso. Aparte vas a encontrarte con personas de la comunidad Rarámuri y pues también son muy amables y hay que comprar también artesanía que están hechas con las agujas de los pinos. Las tejen y después las dejan secar y huelen delicioso, un perfecto souvenir para llevar a casa. Así nos despedimos de Acril, un pueblo con mucha tradición y maravillas naturales. Síguenos para enterarte de más recomendaciones de viaje como esta, coméntanos que te pareció y recuerda ¡Nunca dejes de viajar!